Hola que tal chicos, como están? Espero que estén bastante, bastante bien, yo soy Chet, espero que estén teniendo un excelente día Les traigo ya partidita con Sir, esta partidita fue sacada en mi directo porque estamos rankeando duro ahí, tratando de mejorar más con el mouse Fue una partidita bastante buena, quiero dejar todo en contexto, ahorita los lobbies platino están super pesados, super strikers aquí en PC Porque la gente que no ha subido a diamante o a maestro está aquí, o sea la gente que es maestro para toro diamante Están jugando en estos lobbies y ayer fue un día bastante, bastante bueno de platino 4 y nuestra platino casi platino 1 Fue un día bastante bueno de ranks y esta partidita es una partida donde sacamos 5k damas señores, 5k de daño en total con todo el equipo Es muchísimo daño para este tipo de lobbies, espero que les guste mucho y lo importante es que lo hago con la nueva leyenda con Sir Y durante toda la partida estoy dando como consejitos de la nueva leyenda para que ustedes vayan adaptándose Vayan aprendiendo ciertas cositas que muchas personas me están preguntando en el stream de cómo hacer, qué no hacer Que obviamente si tienes tus dudas recuerda que puedes ir al stream que ahí vamos a estar resolviéndolas todas Próximamente estaré sacando la guía de Sir ya, le estás usando Sir de manera incorrecta La quiero estudiar un poquito más para poder saber más de esta leyenda Para poder encontrar como mecánicas un poquito más avanzadas que no sean tan novias Que ya he encontrado bastantes, bastantes mecánicas avanzadas que no son tan novias Pero pues bueno, solamente decirles eso y que muchas, muchas gracias a todas las personas que están apoyando al canal Que siguen aquí fuerte con nosotros Nos vamos a seguir subiendo bastantes partidas, voy a tratar de tener videos casi todos los días Los amo, yo soy Cheto y mientras vean este video debo estar en el stream en Twitch Así que disfruta esta partida, nos vemos Casi roto No tiro eso, bueno, bueno, atrás, atrás con Estaba tocadísimo Yo voy, yo voy por él, yo voy por él Muerto No, me voy a morir güey por la güey Basta, ya está, ya está muerto, muerto, muerto Bueno, bueno Eh, me regalan güey, me regalan balas ligeras Tengo 60 Yo tengo 40 Tengo 90 Yo te doy 20, Farash Hola, Gizony, ¿cómo estás? Me sientes que están como pesados los lobbies de Platino Sí, bueno Eh, o sea, no lo siento pesadotes, pero sí que la gente mínimo se defiende a los gobieres Ah, bueno, igual hay mucha gente buena jugando a Platino, vamos a ver Mira, eso no lo saben hacer ustedes Sí, ¿verdad? Sí, güey A ver Farash no sabe Farash no sabe, güey Pero no me dijeron, güey Ay, si hasta dijiste así, güey Yo sí sé Sí, yo lo inventé, dice el Farash Yo lo hice, güey, es ahí Lo hice mi santa, güey Eh, no creo Igual, moradita No puedo agarrar, güey No lo puedes agarrar, claro que no, puto trampose Aquí está, mira Venga, venga, sígame, sigue No dispare, no dispare, no dispare, no dispare, todavía No dispare, todavía Los debemos hacer po po, güey Te voy a agranadir, güey No, 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 somense aquí, comigo, somense aquí, comigo Hay un batui, güey ¡No, vale, nada! ¿Y el otro equipo? Les doy un poco, les doy un poco Se me viste a popó, se meten a bat Ay... 50 del guardón No, no, no baquearon, no baquearon Roto... Avanzo A ver tienes uno en la puerta En la puerta, en la puerta, en la puerta, en la puerta, en la puerta Se atenta al gimmick, se atenta al gimmick No puedo salir No te vas a curar la verga viejón Muerto wey Muerto el otro wey Sorry, pero... Oh, este wey trae el alternador legendario La verga No, bro, te viene bomba chiquito Te viene bomba con esa madre wey Ojo, ojo, ojo Pero wey, llevo la eva wey Dejo toda mi life Toma wey Son un noventita wey Te sirve, no? ¿Qué es el ligero? Bueno esta, vamos alternador con... Con mira por dos wey Que rico wey Que rico wey Que rico! Que se les traba el... Que se les traba el directo señores Pájenle un poquito la calidad bros Pájenle la calidad un poquitín Para que no se les trabe tanto chiquitos Ya, ya tengo la... Ya entendí como funciona sirve bien wey Saludos me ven y hacen esta españeta perro Y ahí como... Oh, hay que entrar el túnel? Si, hay que entrar Oh no, ahí, 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 ahí No, ellos no saben wey Que... Se los va a llevar el diablo wey Roto wey Hay un wey a la derecha, ahí los tenemos a todos wey Me metí si fuete a flage al revenant wey Estoy avanzando wey wey Wey, voy a agarrar Muerto No mames bro Está rotísimo wey Ya no le vi wey No tiene... Atrás, 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 atrás Dele, dele, dele para atrás wey Ahí, ahí, ahí lo vey Joder ¿Auncio, tira la loma? No, si me alcanzo a matar wey No, si me alcanzo a matar wey Ya se no puede revivir Si, a ver si puedes dar el raíz, si, si, si No, otro equipo atrás Es otro pendejo por atrás Es otro pendejo, es una wey Es una wey Wey, wey, que viene wey Vámonos, Chiro, escapa No, puedo aguantar mucho aquí en la zona wey Porque está, tengo mucho que... No, no vienen hacia mi, ¿verdad? No, no vienen hacia mi, ¿verdad? Eh... Wey, se popó a muchos wey Wey, la gran ventaja de Sir wey Es que literalmente yo puedo acercarme Y puedo ver si siguen ahí, ya sabes Están aquí wey, wey Con esto da información wey A ver si en 75 metros no están wey Agarra fotos Obviamente es muy buena idea wey Obviamente es muy buena idea wey Tienen un black market y todo wey Hay un jumpa también aquí wey Hubiera dejado la ulti puesta en la entrada para ver si venía gente wey Soy muy buen Sir wey Soy muy buen Sir wey Soy muy buen Sir wey ¿Por qué no la aceptas, pinche tajín wey? Que soy muy buen Sir wey Eres muy buen Sir wey Soy muy buen Sir wey ¿Cómo funciona el Sir? JP, quédate el resto del stream para que veas como un main Sir desde la beta utiliza Sir wey No se Ese lado es el más largo wey Yo no tengo gente, yo no te voy a mentir No wey, no me voy a entrar en la jeringa wey No pero te puede rebir ese wey todavía Da tiempo, da tiempo, da tiempo No lo van a lograr wey eh Están muertísimos wey No, yo sigo wey, yo sigo wey Para si no llega Ya se ya pica ¡Paras! Faló a mi wey Si wey no llega wey era obvio wey Eres que mal Espera wey, tenemos gente a la izquierda y a la derecha Aquí la izquierda, aquí la izquierda Le están pegando a la izquierda wey, si mira No, 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 se van a bajar Los izquierdas se van a bajar Quítate, quítate, quítate Aquí vamos wey Ah no, 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 no hay son aquí, no hay son aquí, no hay son aquí No hay son aquí, no hay son aquí Me tengo que meter como se llama esa madre wey Wey si wey le hicimos popó, que bueno que le disparaste y no le di nada en vivo Ya rotaron, ya rotaron, ya rotaron Ya rotaron Ya rotaron wey, estamos súper Tira aquí wey A ver, no me estoy Detraya el Sen勢 esta madre wey El, la ulti, la ulti Tira un Jopa, tira un Jopa Destruyela, y tiene un Jopa adviser, rompelo otra entre, rompelo otra entre, rompelo otra entre, paere Fools Mato uno de acá abajo No puedo Que son dos contra uno Si Que son dos contra uno, ¿no? Si, que son dos contra uno Ok, ok Bueno Bueno Me destruyó esta madre, güey Estos tiros, te lo matas, lo matas, perro No, güey, no lo alcancé Júrate, 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 júrate Ahí se asiente, ahí se asiente Esa está, se te metió la mata aquí, se te metió la mata aquí Entra, 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 persigo ¿Viste cómo lo estaban cubriendo para ti? Agárrate granada, güey Se viene bomba esta, chiquito Parmean bien daño Uy, tienen totem, güey, se están pulsando con todos sus ellos Ay, qué increíble ¿Tienes jumppad? No, 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 no No lo ocupamos, no lo ocupamos Ahora sí hay que ir, güey Le pego uno, please arriba, le pego uno, please arriba Tira uno En las escaleras, escaleras Atrás Ya casi roto Dale, dale Fuerte, fuerte Ya te toca, no toca, no toca, no toca No, güey, no No le di otra vez, eh Ya por eso lo maté a la verga Está muy roto El alternador está muy roto, güey Está muy roto, güey Main Sear desde la cuna, güey Se sabe, güey Se sabe, güey Best Sear Player de Pelatona, güey Se sabe, güey Oye, man, se sabe Altyazı M.K. Altyazı M.K.